El beso entre Maluma y Marcantoni fue uno de los más virales del año. Los dos cantantes se presentaron este jueves en una gala benéfica de Maestro Cares, una institución fundada en 2012 por El Salsero para ayudar a los niños de América Latina. Maluma presentaba su espectáculo, pero llegó el momento de cantar su éxito feliz a los cuatro y compartió el escenario con Marcantoni, que se emocionó demasiado que le dio un beso al colombiano. Los asistentes se quedaron sorprendidos, pero lo que realmente hizo El Salsero fue poner su mano entre la boca de él y Maluma y simular un beso. Este no fue el único beso que recibió el cantante de vivo pensando en ti, ya al concluir la canción con El Boricua, su novia la modelo Natalia Barulich subió al escenario y le dio un apasionado beso, pero muy real, que desató los aplausos de los asistentes.